Entra en la sede del Ministerio Público, se espera que dentro de algunos minutos ofrezca declaraciones al país el Fiscal General Tarek William Saab. Génesis, buenas tardes. Bien, gracias por el contacto informativo de estudio. Nosotros nos trasladamos hacia el Ministerio Público, donde se espera que en los próximos minutos el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofrezca avances en lo que sería el caso del joven de 21 años asesinado en unas manifestaciones presentadas en el municipio de Chacao en el año 2017, en las cuales él se encontraba saliendo de lo que serían sus horas laborales y al encontrarse con algunos grupos que se encontraban manifestando en las calles del municipio, había sido atacado y fue quemado en el acto. A propósito de esto, el Fiscal General va a ofrecer declaraciones en lo que serían las nuevas órdenes de aprehensión, en este caso de Orlando Figuera y cómo ha sido la solicitud de, o hasta el momento, cuál es el estatus de estas solicitudes para el momento. Se conoce que el pasado 21 de mayo el Ministerio Público realizó, pues, lo que serían las diferentes órdenes de aprehensión en contra de cuatro activistas para el momento. Estos son Lluber Rodríguez, Helio Carrasquel, Ángel Sucre, Cleiber Hernández, quienes señalan que son, pues, quien habrían sido los victimarios de este crimen. Uno de ellos se encuentra en España y desde el 2019 el Ministerio Público había presentado una orden de aprehensión en contra de este, pero la Fiscalía Española declaraba que se encuentra como un perseguido político a lo que el Ministerio Público venezolano ha pedido, cuál ha sido este orden de acta desde España para saber por qué señalan que es un perseguido político. También se refieren a lo que sería que el pasado 21 de mayo este caso ha sido reabierto por solicitudes de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano. Esto solicitado por el diputado Diosdado Cabello, quien destacó que este ha sido uno de los crímenes que han estado en el país y que han sido como uno de los más profundos a nivel político nacional y que es un caso de estudio para que se pueda hacer justicia en este caso del joven Orlando. Vamos a esperar lo que serían las declaraciones del Fiscal General de la República a propósito de cómo ha sido el estatus actual de este caso. Con esta información nosotros vamos a retornar el contacto con ustedes al estudio. Gracias, Génesis. Senovo por la información. Ahora bien, en el Estado de Mérida se registraron cuatro sismos. Durante las últimas horas, funcionarios de Protección Civil reportaron una vivienda afectada en el sector del Valle. Sin embargo, dejemos que sea nuestro corresponsal, Agelvis Rivas, que nos amplíe la información. Bienvenido. Así es, Estudios. Buenos días, Venezuela. Gracias por este contacto informativo en el Estado de Mérida. Durante la noche de ayer se presentaron varios sismos, dos de ellos, uno de 3.5 grados y el otro de 4.2, aproximadamente a las 11.31 minutos de la noche. Este último, el epicentro, a 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mérida, según el reporte de Fumbis. Inmediatamente, el gobernador del Estado, Jason Humán, activó a los cuerpos de seguridad y prevención, entre ellos Protección Civil y Bomberos, para realizar las evaluaciones respectivas, en las cuales arrojaron que no se había presentado ningún tipo de daño, o sea, según manifestó el gobernador en las redes sociales. No hubo deslizamientos, no hubo estructuras dañadas hasta la noche de ayer, según el reporte que hizo poco antes de la medianoche el gobernador del Estado, quien manifestó que se encontraban prestos y dispuestos para actuar entre cualquier eventualidad que pueda presentarse. Se exhortó a la población a la calma, a mantenerse tranquilos, luego de estos sismos que se presentaron después de las 6 de la tarde hasta las 11.31 minutos, cuando se presentó este de 4.2 grados al noroeste, 13 kilómetros al noroeste de Mérida. Nosotros vamos a estar muy atentos durante la jornada de hoy para llevarles toda la información que acontezca con respecto a esta situación que se ha presentado en Mérida durante las últimas horas. Con esta información retornamos a los estudios. Gracias a nuestro compañero Elvis Rivas. Vamos a cambiar de tema, se esperan lluvias del oeste al centro del país tras la llegada de la cuarta onda tropical que se desplaza 27 kilómetros por hora desde Surinam. Así lo informó el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Coronel Rey de Isambrano. Se prevé cielo parcialmente nublado y zonas con poca nubosidad, exceptuando áreas de la Guayana Ezequiva, Bolívar, Amazonas, Este, Diapure, Falcón, Mérida, Trujillo y Zulia, donde mantos nubosos originan precipitaciones de intensidad variable. Después de mediodía, se estima un incremento de la cobertura nubosa acompañada de nubos y chubascos, descargas eléctricas ocasionales en partes de la Guayana Ezequiva, Delta, Macuro, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Oeste, Falcón, Los Andes y Zulia. Estimados pluviométricos entre 2 y 40 milímetros y máximos de 100 milímetros en Apure. En cuanto a las temperaturas mínimas de 8 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida y máximas cercanas a los 39 grados Celsius al este de Falcón. Olíaje oscilando entre 1 y 1.5 metros de altura en toda la línea costera del país. A esta hora nos trasladamos al estado Zulia para que, a propósito de las precipitaciones que se han registrado, nuestra corresponsal en la entidad Trujillo Ordaneta nos comente cuál es el panorama actual. Gracias, señor presidente. Este es el panorama actual ofrecido por Mufit Hawaimed, quien es el comandante del cuerpo de bomberos de esta localidad. Pero esta cantidad de agua que cayó fue demasiado y, bueno, mucha gente ha llamado. Tenemos como 46 reportes de casas inundadas, solamente casas inundadas. pero en otros sectores mientras el agua que esté en la acera del frente de la casa no fluya las casas siguen inundadas pero ya hay sectores que el agua está fluyendo porque van por los canales de lluvia y las casas comienzan a drenar solas y donde no está drenando ya tenemos a los bomberos siendo recorridos por la ciudad para tratar de establecer prioridades y poder achicar las casas que por el nivel están por debajo de la carretera y en cuanto a árboles apenas no han llamado para dos árboles caídos estamos eliminando el riesgo de uno de ellos y hablar de sectores en general especialmente la zona los sectores que están hacia el norte algunos residentes de Cabimas han manifestado su preocupación por las constantes descargas eléctricas que se han presentado esto debido a la gran cantidad también de pozos petroleros que se ubican en la zona en lo que concierne a los drenajes naturales algunos han colapsado por las construcciones que allí se han levantado en cuanto a la ciudad de Maracaibo no se ha presentado ninguna novedad el cielo por ahora se mantiene despejado sin embargo en la madrugada de este miércoles también se pudo observar una fuerte tormenta eléctrica de momento es la información que nosotros podemos aportarles y por lo pronto devolvemos este contacto a Caracas gracias a Lucía desde el Zulia vamos ahora a Sucre allí las precipitaciones registradas en los últimos días afectaron a 100 familias de Cumaná el contacto con nuestro corresponsal en la entidad Joan Jesús González saludos compañeros gracias por este contacto informativo que realizamos desde la urbanización Antonio José de Sucre en la parruquia Altagracia de Cumaná donde los habitantes denuncian que debido a las últimas lluvias caídas en la entidad esta zona fue inundada veamos esto se construyó prácticamente esto no se le siguió relleno porque prácticamente si se le hubiese echado el relleno que actualmente está afuera quizá la situación no se hubiese presentado tan grave como está ya el agua tuviese otra salida y aparte de eso se ha venido limpiando han limpiado acá los caños pero en realidad donde tiene la salida que son partes de afuera no se ha tomado medida pienso yo porque el agua sigue estancada prácticamente últimamente aquí sin llover ya se estaba inundada entonces se limpió y fíjense que cayó un poquito de agua el primero que está no golpe porque no fue tan fuerte porque hay veces que aquí en realidad no se puede caminar hay que señalar que son más de 500 familias que se encuentran afectadas por esta situación y están exigiendo al gobierno regional que se aboquen a resolver la problemática con este contacto regresamos a los estudios desde el estado Sucre Joan Jesús González Globovisión gracias Joan por la información ahora conocemos como está Bolívar la alcaldía del municipio Piar supervisa la limpieza de la canalización del río Yocay Madiupata ante la llegada de las lluvias veamos hasta el momento han retirado más de 1700 toneladas de material orgánico y desechos sólidos con trabajos manuales y maquinarias así lo informó la alcaldesa del municipio Piar Yulisbet García más de 48 días como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro en el plan especial de prevención para la atención de nuestra gente ante la llegada del periodo de lluvia de las ondas tropicales que bueno que estamos en una zona vulnerable estamos exactamente en el río Yocoima tenemos tres frentes de trabajo de manera simultánea quebrada el caballo trabajo de manera manual en algunos puntos como quebradas canales embaulamiento y seguimos aquí en el río Yocoima en la atención en el compromiso de las mejoras de todo lo que tiene que ver en la limpieza de todo este río asimismo la alcaldesa de Piar destacó que cada comunidad atendida en esta área es también evaluada a través de la VEN APP para ser abordada con diferentes vértices de acción social como asfalto iluminación red de aguas servidas electricidad y agua potable En el municipio de Cristóbal Rojas del estado Miranda el gobierno municipal activó un plan de contingencia con el objetivo de minimizar los riesgos durante la temporada de lluvias Ante la llegada de la temporada de lluvias el alcalde del municipio de Cristóbal Rojas Humberto Marte aseguró que más de 700 efectivos de protección civil están listos para responder ante cualquier eventualidad manteniendo además un servicio de ambulancias operativo al 100% nosotros ya tenemos el plan que emana el ente rector como lo es protección civil de nuestra gobernación del estado nosotros lo encontramos monitoreando permanentemente el día esta semana entra la onda número 2 y estamos ya listos estamos preparados con contingente de más de 700 hombres y mujeres también tenemos el sistema de prevención y ambulancia al 100% el tema de los servicios públicos maquinarias camiones nosotros estamos listos estamos listos para combatir en la protección y en la felicidad de nuestro pueblo en el escenario que sea Marte indicó que se han estado realizando labores de limpieza en quebradas y torrenteras del municipio que podrían ser susceptibles a desbordarse durante las lluvias y así evitar peligros para los habitantes de esta localidad desde el estado Miranda Heidi Gómez Ávila Globovisión en el estado de Aragua la gobernación impulsa una estrategia de sensibilización por el inicio de la temporada de lluvias veamos de qué trata siguiendo directrices nacionales en la cual está enfocada en las comunidades vulnerables de la entidad se desarrolla el plan preventivo y mitigación de riesgos el programa integra a varios organismos regionales cuerpo de bomberos o protección civil ministerio de ecosocialismo comunas instituto nacional de meteorología e hidrología la fundación venezolana de investigaciones sismológicas alcaldías y bases de misiones para la formación del colectivo casa a casa en esta materia la máxima autoridad gobernadora carina carpio detalló que desarrollarán un mapa de riesgo para una respuesta rápida y organizada ante cualquier eventualidad será un equipo conformado por personas capacitadas que estarán atentos ante las precipitaciones la mandataria dio a conocer que este plan está siendo ejecutado por las cuadrillas de fundaragua en sectores priorizados con limpieza de ríos o diques y canales finalmente acotó que la región es el primer estado en realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a todas sus estaciones hidrometeorológicas según el instituto nacional de meteorología e hidrología las lluvias no osida y actividad eléctrica continuarán en gran parte del país por eso preste atención a las siguientes recomendaciones conserve la calma y manténgase informado no divulgue ni se haga eco de rumores tenga disponible un radio portátil lámparas de pilas y un botiquín de primeros auxilios procure un lugar para proteger a sus animales si tiene vehículo asegúrese del buen estado de su batería mantenga una reserva en casa de agua potable preserve sus documentos personales y empaque los en bolsas de plástico evite las áreas comúnmente sujetas a afluentes o a inundaciones repentinas si usted vive en zonas donde ya han ocurrido inundaciones establezca las rutas de salida más rápidas hacia los lugares altos que se hayan previsto como refugios evite cruzar ríos ni a pie ni en vehículos la velocidad del agua puede ser mucho mayor de lo que usted pueda imaginar atienda a las recomendaciones de las autoridades competentes el mensaje a toda la comunidad es no botar desechos sólidos en las riberas del río Guaire ¿por qué? porque eso trae como consecuencia que se obstruya al final donde sale el municipio y produce una anegación afectando a parte de la población en caso necesario solicite ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más cercanas en el distrito capital puede llamar a los bomberos de Caracas al 0212-542-0243 o al 0212-542-2623 también puede comunicarse con protección civil al 0212-575-1823 a los bomberos de Miranda los puede contactar a través del número 0212-322-5265 y a protección civil Miranda a través del número 0212-383-6336 en el caso de la Guaira puede reportar a los bomberos a través del número 0212-331-7465 y a protección civil a Guaira a través del 0424-207-5335 Gracias por la información Fabián Ortega como siempre puntual en lo que nos dice Hacemos un contacto a esta hora con nuestro reportero José Alejo Benítez Él se encuentra en la sede de la Universidad Metropolitana y desde allí nos tiene información sobre esta casa de estudios Amigos de Noticias Globovisión muchas gracias por el contacto me encuentro con Eris Boscan él es presidente de la Junta Directiva de Banco Plaza porque en la Universidad Metropolitana se ha firmado un convenio entre esta institución bancaria y la Universidad bienvenido cuéntenos cuán importante es este convenio para los emprendedores de la Universidad Metropolitana Gracias bueno esto es una iniciativa entre la CNUR la Universidad Metropolitana y el Banco para crear un programa de emprendimiento que va a ir a sectores menos favorecidos y que no pueden formalmente entrar a la universidad por carecer de recursos para ellos entonces queremos formar o queremos darles herramientas que los formen como mejores ciudadanos y que ayuden evidentemente a la construcción de un mejor país ¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene Banco Plaza en esta línea de financiamiento a emprendedores y a ir a las comunidades populares? nosotros en el Banco siempre hemos querido estar de la mano de la educación aportando al país aportando a la sociedad tenemos en mente en el futuro inmediato cercano de realizar un diplomado en derecho bancario de desarrollar líneas educativas relacionadas con la banca que no hay en el mercado venezolano en el mercado educativo venezolano no hay actualmente un producto digamoslo de esa manera destinado un producto educativo destinado a formar a profesionales bancarios ese es uno de nuestros mayores anhelos obviamente de la mano de las mejores instituciones educativas del país pretendemos lograr y poder aportar a ello muchas gracias es parte de la responsabilidad social de Banco Plaza con las comunidades para apoyar el talento venezolano y por supuesto impulsarlos hacia el crecimiento y el desarrollo esa es la puerta que tengo y regreso el contacto al estudio adelante gracias José Alejo por la información vamos a hacer una pausa arroba globo visión x instagram y facebook nuestras cuentas